Los mercados del gas natural son cruciales para la Unión Europea, ya que cubren un 25% de su consumo de energía primaria. Y es que el gas natural no solo sigue siendo básico en muchos hogares, sino también para la industria intensiva en calor, que todavía carece de opciones competitivas para descarbonizarse y para la propia generación eléctrica, que necesita este combustible para compensar la intermitencia de las renovables. Pero esta demanda de gas natural en la Unión Europea es muy superior a su capacidad de producción. Esto la hace depender de las importaciones y la expone a las dinámicas del mercado. Europa es gran importador de fuentes fósiles para abastecer la demanda y en el caso particular del gas, prácticamente el 90% de la demanda interna de la Unión Europea se cubre con importaciones. Y de esas importaciones, en torno al 45% provenían de Rusia. En este contexto, la Fundación Naturgy presenta un estudio, elaborado por la consultora EY, que permite entender la estructura de los mercados de gas de la Unión Europea y España, analizando el impacto de la crisis actual y cómo su resolución determinará la transición energética. La Unión Europea, considerando su dependencia de otras regiones y la demanda estacional de sus países miembros, ha desarrollado un modelo que busca importar la misma cantidad de gas durante todo el año, usando en invierno los excedentes almacenados en los meses de menor consumo. Para ello, la Unión Europea ha desarrollado tres tipos de infraestructuras claves para la seguridad de suministro. Primero, una amplia red de gasoductos que la conectan con Rusia, Noruega, Norte de África y Azerbaiyán. Segundo, plantas con capacidad de regasificar 160.000 millones de metros cúbicos anuales de gas natural licuado. Y por último, almacenamientos subterráneos para unos 100.000 millones de metros cúbicos. El modelo de infraestructuras de gas natural en Europa está dimensionado para adaptar el modelo de importación actual que tiene la Unión Europea. La ciudad de esa importación provenía de Rusia. Esa importación va a ser transformada a una importación por GNL que va a hacer que tengamos que readaptar nuestro modelo de infraestructuras. Aparte de esta adaptación en el corto plazo, motivada por el cambio drástico de importación de gas natural, la infraestructura gasista en Europa se tiene que adaptar también a la introducción de nuevos gases renovables. El modelo de contratación del gas natural en la Unión Europea ha ido evolucionando en las últimas décadas, pasando de contratos bilaterales a priorizar nuevos centros de negociación. Los hubs. Estos han aportado más transparencia, variedad de productos y liquidez, lo que ha impactado en la contratación a largo plazo con los países productores. Sin embargo, el contexto actual pone en relieve la importancia de los contratos a largo plazo, por su impacto positivo en precios y su mayor estabilidad. Ante la situación de crisis energética actual, se evidencia cómo importante es la seguridad de suministro en este proceso de transición energética. Los contratos a largo plazo pueden jugar un papel fundamental, por un lado como mecanismo estabilizador de precios y por otro como mecanismo agente de seguridad de suministro energético. La situación de encarecimiento tan significativo y sobrevenido de los precios del gas ha venido ligado a factores de demanda y factores de oferta. Factores de demanda, porque la demanda creció quizás más rápido de lo previsto por una recuperación rápida tras el COVID. Y factores de oferta, yo diría, principalmente factores geopolíticos. Y entre esos factores geopolíticos destacaría en la crisis de Ucrania. Otro factor que ha afectado a la oferta es quizás esas políticas anunciadas de descarbonización a 2030 en la que no se veía el papel del gas que desincentivó muchas inversiones a largo plazo de gas. Esta combinación de la recuperación de la demanda tras el COVID y de tensiones en la oferta ha disparado los precios mayoristas del gas desde mediados de 2021, llegando a máximos históricos hasta los 339,2 euros en megavatio hora en el índice TTF en agosto de 2022. Esto no solo ha afectado al mercado gasista, sino también al de generación eléctrica, uno de los principales demandantes de esta fuente de energía como respaldo a las renovables. El impacto de esta coyuntura en la economía ha forzado a la Unión Europea a consensuar medidas directas, anunciadas durante el año a medida que empeoraba la situación. El gobierno español fue uno de los pioneros, limitando el precio del gas destinado a la generación eléctrica para reducir la factura del consumidor final. La Unión Europea estudia extender esta medida en todo su territorio. La Unión Europea ha realizado diferentes medidas durante el último año para paliar el efecto de las subidas en el consumidor final. En este sentido, una de las principales medidas es Repower Europe. Uno de los puntos que marca especificante el plan es cubrir esa reducción de la demanda de gas natural a través de potenciar otros gases renovables para su consumo final. Y la segunda sería una diversificación de la demanda de gas desde otras fuentes diferentes a Rusia. Y también impulsar el crecimiento de los niveles de almacenamiento que tenemos dentro de la Unión Europea para poder paliar en el corto plazo el impacto de un riesgo de suministro. Entre las medidas de respuesta europea, la acción a corto plazo es fundamental. Y en ese sentido, la reducción de consumo de gas natural con el objetivo de un 15% desde agosto de 2022 a marzo de 2023 en comparación a la media de los últimos cinco años. Y por otro lado, también se está promoviendo la reducción del consumo de electricidad a la vez que se plantean otras medidas estructurales más a largo plazo como pueda ser la compra conjunta de gas natural por parte de los miembros de la Unión Europea. En esta crisis, España cuenta con ventaja frente al resto de países de la Unión Europea. Su dependencia del gas proveniente de Rusia es menor y además ya había invertido en plantas de regasificación necesarias para aumentar la entrada del gas natural licuado. España es un país que depende casi del 100% de fuentes fósiles importadas y por tanto se hizo ese esfuerzo ya hace años. Destacaría, por ejemplo, el Real Decreto del año 2004 que establece existencias mínimas de seguridad de gas y de que ningún suministrador pueda suponer más del 50% del total del consumo de gas español. Y eso fue asociado a importar gas natural licuado y por tanto necesitábamos infraestructuras de regasificación. La baja dependencia de Rusia se ha visto reflejada en los precios. El mercado ETF ha notado mucho más el impacto de la guerra en Ucrania que el mercado de referencia español, el MIP Gas, cuyos precios se han mantenido relativamente más bajos. Uno de los principales retos de Europa es la reducción de la dependencia energética mediante una más rápida incorporación de tecnologías renovables, tanto desde el punto de vista de la generación de electricidad como mediante combustibles alternativos más sostenibles, como los gases renovables o los biocombustibles. Esto implica desafíos en permisos, regulación o acceso a la red y además se necesitarán tecnologías que compensen la intermitencia de determinadas fuentes renovables, ya sea con la promoción de sistemas de almacenamiento o con plantas térmicas de respaldo. La industria de producción de gas es una industria que requiere un CAPEX importante, unas inversiones importantes y por tanto necesitas señales claras a medio plazo. Es muy importante que la Unión Europea, sus previsiones de demanda a medio plazo, sean lo más ajustadas, lo más realistas posible, porque si son demasiado estrictas, pueden generar que se reduzca la inversión en la oferta de gas, esa menor inversión afecte negativamente sobre los precios, que el impacto sobre la industria europea sea negativo por ese encarecimiento y mirando al exterior de la Unión Europea hacia otros países que quizá no sean tan exigentes o tan ambiciosos en materia de cambio climático como la Unión Europea, sustituyan gas natural encarecido por otras fuentes más contaminantes y eso genere un aumento de las emisiones a nivel global. El gas natural tiene un papel clave que desempeñar durante la transición energética, mientras se van desarrollando los gases de origen renovable y se adaptan las infraestructuras para su uso. España cuenta con un gran recurso renovable y a su vez tiene una infraestructura de gas muy desarrollada. Esto le va a permitir que pueda aprovechar la oportunidad para incrementar, por ejemplo, el desarrollo de energías renovables o ser uno de los principales países productores de hidrógeno. Todo esto hace que España tenga una gran oportunidad a la hora de convertirse en uno de los principales actores que impulsen la transición energética en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!